Más de 7 mil millones de pesos en educación superior y media superior, 190 millones de pesos en becas, 762 millones como estímulos a la investigación. El 2014 será un año como pocos para la Universidad de Guadalajara, que por primera vez en mucho tiempo consiguió que la federación otorgara un subsidio acorde a las necesidades más apremiantes de la universidad. El siguiente año, el presupuesto ordinario que la institución operará será de 10 mil 711 millones, 145 mil 399 pesos. El rector general de la máxima casa de estudios, Donatiu Bravo Padilla, habla sobre la relación que existe ahora con el gobierno del estado. Que pueda marcar un ánimo de otra naturaleza, es poner por delante el trabajo conjunto y las responsabilidades que nos toca hacer juntos, sin que nadie renuncie a lo que la constitución y sus funciones sustantivas le establecen. Sin embargo, el rector general afirmó que esperan que el siguiente año puedan tener recursos extraordinarios por más de 700 millones de pesos. Una de las tareas pendientes es la renovación de la infraestructura, pues hay edificios como el Paraninfo o la Prepa Jalisco que están por cumplir 100 años. Con imágenes de Rogelio Castro Paras, Señal Informativa, Omar García.